Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan más detalles sobre el deceso de Isaías Gómez, pareja de Charisid. Este domingo la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato, se vistió de luto luego de que se diera a conocer el deceso del empresario Isaías Gómez, novio de la actriz de Televisa Charisid. De acuerdo con El Sol de Salamanca, el ataque que sufrió Isaías Gómez fue a plena luz del día, pues varios turistas señalaron que el empresario estaba a punto de subir a un vehículo cuando fue atacado por tres sujetos quienes a bordo de una motocicleta terminaron con su vida. Las detonaciones a plena luz de día tomaron por sorpresa a los turistas que visitaban El Mirador, por lo que llamaron al 911 para pedir auxilio, pues notaron a un hombre herido dentro de un coche. El periódico AM señaló que este es uno de los puntos más visitados en la ciudad, por lo que decenas de danzantes y personas que participaron en los desfiles de las fiestas patronales se vieron aterrados por este hecho que calificaron de inaudito. El empresario Isaías Gómez estaba en la ciudad porque el sábado inauguró un hotel y restaurante de los que era principal inversionista en la zona comercial conocida como El Atascadero. En el lugar estuvo Charisid y su hija Cristal Sid, esposa de Brandon Peniche. Al lugar acudieron elementos del Ministerio Público, Policía Municipal y familiares del empresario. A pesar de los esfuerzos por tratar de salvarle la vida, el novio de Charisid perdió la vida en el lugar. Una vez confirmado el deceso de Isaías Gómez, las autoridades realizaron los trámites correspondientes para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, además de señalar que iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho. Esta mañana en la sección Pájaros en el alambre del programa Sale el Sol, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante especuló que el deceso del novio de Charisid se trató de una ejecución, pues no es común que alguien sufra un hecho de ese tipo a plena luz del día. Por otro lado, diversos cibernautas especularon que la pérdida del empresario no fue otra cosa más que el famoso ajuste de cuentas, tal y como sucedió con Paco Stanley en 1999. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!